críticas sin spoilers de spider-man no hay home 2021 madura emotiva y asombrosa info anime pelicomix ninfo mención suscribios like y comenta que spider-man no hay home es el evento del año es indudable y que vista su preventa de entradas va a batir récords de recaudación tampoco es nada nuevo me arriesgo a decir que es la película más esperada de este 2021 no sólo por ser el revulsivo para las salas de cine sino por todo lo que va a representar para el futuro de este personaje antes de comenzar aclarar que esta crítica no va a contener spoilers aunque si voy a dar por supuesto que se han visto los trailers y se está al tanto de todo lo que se ha dicho oficialmente sobre esta cinta aún así os insto a no leer nada antes de disfrutar de este cierre de trilogía y llegar lo más virgen posible a la sala de cine por desgracia desde ayer ya había algunos desalmados por no utilizar otras palabras más malsonantes que andaban destripado algunas de las sorpresas más potentes de este largometraje por suerte para mí he pasado estos dos últimos días alejado de redes sociales youtube y del mundo en general para evitar de spoilers y para no hacerme una idea preconcebida de spider-man no hay home os recomiendo hacer lo mismo hasta que podáis ir al cine a verla no os arrepentiréis sin más preámbulos os voy a dar mi opinión sobre esta tercera entrega del spider-man de tom oyan estamos ante la mejor de la trilogía que comenzó con ome comín al menos en mi opinión john bats ha sabido entregarnos una película que vaya más allá del simple fanservice de ver como otros personajes de las sagas anteriores llegaban a estar debido al fallo en el hechizo de doctor estrange hubiese sido muy cómodo tropezar en la peligrosa piedra del cameo para sacar el aplauso fácil y como excusa para presentarnos el multiverso pero no es así todos los personajes que participan en esta cinta aparecen porque tienen que hacerlo y son importantes para el devenir de los acontecimientos la trama de spider-man no hay home gira en torno al mencionado hechizo que sale mal y de cómo eso abre las puertas a la llegada de visitantes de otros universos las sagas anteriores del amigo y vecino aprovechando esto se nos presenta una historia en la que peter parker tiene que debatirse entre ser spider-man o ser un chico normal de kens y cómo el descubrimiento de su identidad está afectando a su familia y amigos vemos a un peter parker que se da cuenta que sus actos están afectando negativamente a sus seres queridos y es esa responsabilidad como héroe la que lo lleva a pedir ayuda al personaje de benedict cumberbatch todo poder conlleva una gran responsabilidad es una frase que se ha convertido en icónica y aquí tiene un gran peso también podríamos añadir que ese poder trae consecuencias conforme avanzan los minutos la cinta comienza a caminar por un sendero más oscuro y emocional una senda que nos va a mostrar que pase lo que pase no habrá camino de vuelta a casa que la vida de nuestros protagonistas no volverá a ser la misma spider-man no hay home es un largometraje que abraza la emotividad y la transmite en muchos momentos que pueden parecer prestados de las sagas anteriores pero que brillan con luz propia tomoyang nos entrega a un peter parker más maduro que sabe llevar sobre sus hombros todo el peso de esta película creo que junto con su momento en infinity war estamos ante su mejor actuación hasta ahora y no es fácil lo que se plantea en esta tercera entrega de su personaje pese al reparto coral sobre todo en lo que a villanos se refiere todos han tenido su momento para demostrar que son interpretados por grandes actores que han hecho suyo al personaje ya pudimos ver el regreso de alfred molina o de jamie fox entre otros que podrán patas arriba el mundo de peter la duración de este largometraje es dos horas y media pero su ritmo es brutal desde el minuto uno la acción es apabullante y los momentos valle tienen una fuerza descomunal que nos van a dejar pozo spider-man no hay jon tiene el mismo punto fuerte que cazafantasmas más allá y es el cariño y el respeto con el que se ha tratado las cintas anteriores para encajarlas en lo que se nos cuenta aquí por suerte el humor en este filme no es excesivo y encaja perfectamente con los personajes y las situaciones en las que será todo lo contrario de lo hemos visto en venom y su secuela en las cintas anteriores me quejé de la excesiva dependencia de personajes de lugm iron man en la primera y nick furia en la segunda pero aquí doctor estrange tiene un papel más secundario y deja crecer a peter parker y ganarse el protagonismo que se merece al tratarse de una crítica sin spoilers no puedo decir mucho más de esta cinta de john bats más allá de apuntar que es de lo mejor que hemos podido ver este año en el cine y de este arácnido en la gran pantalla es muy difícil hablar de esta película sin desvelar demasiado de lo mejor de 2021 y agradezco que se haya firmado otra trilogía con tomo yang como spider-man creo que es un gran actor que va a dar momentos memorables al personaje este largo metraje es de esos que arrancan aplausos y que consiguen que se nos haga un nudo en la garganta creo que no se puede hacer mejor un saludo e intentad que nadie os cuente esta película info anime pelicomix ninfomensión suscribir y y y y y y y y y